Hace falta despertar para ver con claridad como roban nuestros sueños los que ahora se sienten dueños porque hoy son gobernantes, ladrones como los de antes no te dejes pisar pueblo por estos nuevos farsantes se proclaman socialistas y de sangre comunistas pero son estafadores, son unos oportunistas que se adueñan de mi patria y de todas sus riquezas mientras le mienten al pueblo y lo llenan de pobreza así, así es que se gobierna así, así, así es que se gobierna grita el vendepatria con el rabo entre las piernas grita el vendepatria con el rabo entre las piernas solo intentan convencerte que con ellos patria o muerte pero su ambición es más fuerte que su amor por estas tierras viven hablando de guerras, de atentados, de invasiones pero van de vacaciones al país que tanto odian y se gastan sus millones sin pensar en tu miseria andan en carros blindados que protegen sus riquezas no les importa tu hambre porque hay comida en sus mesas gritan muerte pa'l imperio pero son imperialistas y tú eres un vendepatria si apareces en la lista es la nueva democracia de mi patria linda y bella donde no importa la gente solo importan las estrellas así, así es que se gobierna así, así, así es que se gobierna grita el vendepatria con el rabo entre las piernas grita el vendepatria con el rabo entre las piernas hoy nos tienen divididos para restarnos la fuerza olvidemos el conflicto apretemos la reversa los que hoy están arriba solo intentan separarnos pero no te dejes pueblo tenemos que levantarnos así, así, así es que se gobierna así, así, así es que se gobierna grita el vendepatria con el rabo entre las piernas grita el vendepatria con el rabo entre las piernas podrán la 20 20 30 es 21 20 20 20 20 20 21 20